¿Qué tal? Muy buenas tardes mi gente, nosotros somos de Invasión, de Dream and Fashion. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva sección o como ustedes lo quieran llamar, de probando comida callejera. Hoy estamos aquí en Casas Cuevas de la Alameda, en el mero centro de Monterrey Luisito. Dime compadre, ya estamos aquí a bien pilas porque la gente nos ha recomendado por aquí varios negocios. Pero pues estamos específicamente aquí en una placita, en una plaza llamada La Purísima. Y pues dijeron que por aquí hay unas tortas que saben, uff, delicioso. Dijeron, para el paladar y el hambre de los gorditos, tortas de La Purísima. Y pues bueno, aquí vamos a andar preguntando. Amigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Somos los gorditos de Vegan Fashion. ¿Le podemos hacer unas preguntas? A ver. Oiga, ya que andamos por aquí, ¿para dónde quedan las tortas de La Purísima? Porque nos dijeron que por allá y luego por acá. Váyase por aquí a la vuelta. ¿Para vuelta? Sí, aquí a la vuelta, en la primera esquina. Ahí están las tortitas. ¿Ya las ha probado usted, jefe? Sí. ¿Qué tal están? Ya están bien caras. Ah, ¿cuántos andan? Están muy buenos, ¿no? Sí, están buenas, rellenas. Lo malo que es. Lo malo que es. No malo que es. ¿Sí me llenan? No creo. Unas, dos, unas, dos. ¿De perdido o por la muerda? Yo quién sabe. A ver, jefe, ¿cómo le gustan ustedes, jefe? ¿Con chile o sin chile? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No, la torta, la torta. No, bueno, el picando, no, pues. Porque está acá el hijo ya, con su chile de vinagre. Eso. ¿Adentro o afuera? No, pues no sé cómo le gustan. No, ya va a comer, ¿no? Ya lo pescamos con su coquita. Pero sin torta. Sin torta. Pura suadita y un cigarro. Para pasar el aire. Ya estamos, Mike. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Bueno. Pues ya nos dijeron que queda la vuelta, Rosa. Este, pues vamos a caminarle para seguir, para irnos a la gente y a verlo. Para que nos la sigan recomendando. Aclarando que todo esto nos lo recomendaron en la página que nos dijeron. Vayan y visiten las tortas de la Purísima, que están bien buenas, que están bien ricas. Y pues les dimos la tarea de venir a probarlas, a ver qué tal, a ver si es cierto lo que la gente dice. Dicen que están bien atascadotas de aguacate y que les hago. Eso, eso me encanta, compadre, porque es el oro verde. El oro verde, güey. El oro verde. Yo solamente las he visto en fotos, pero se ven bien perrotas. Y las bien monstruosas que se ven. Se me hace que si tú andas comiendo dos, tú, Luis. Está chingado dos. Y otro Luis, otro Luis. Otro Luis. Ese va con la playera blanca. A ver, es con la playera blanca. ¿En dónde dijeron que había terminado Mayito? Míralo allá. Mayito, Mayito, Mayito terminó bien mal. Mayito, Mayito. Desde que se fue el team de la invasión, terminó mal, mi compadre. Todo se vino para abajo. Todo se derrumbó dentro de mí. Ay, compadre. Pues entrevístalo, Luis. Luis, entrevístalo, Luis. Ah, mira. Comparito, te ponen a hacer una entrevista. Andamos buscando comida que dijeran. Nos dijeron que había unas tortas por aquí cerca. ¿Tú sabes dónde están? No hay, Lito, por aquí. No. Ándale. Muy bien. Bueno, vamos a seguir buscando. Gracias. Gracias. No, no, compadre. Mayito, quise ver, ¿para dónde? Agarrado. Ay, pensé que era Mayito. Hasta me siento bien fregón aquí. ¡Ey! ¡Se hace un baño! Compadre, hasta. ¡Se hace un baño, va! Hasta me siento bien raro, compadre. Por lo que hay en el centro, como que esto no es lo mío. Mira, mira. Hay muchas recomendaciones. Vamos con los albañeros. Vente, vente, vente. Vamos a tomarles un taco. A tomarles un taco, a tomarles un taco, compadre. Mira, mis compadres. ¿Eh, compadre, es que hay un taquillo ahí? ¡Sobre! ¡No, hombre! Esos son los mejores, compadre. Los tacos de albañil. No, los tacos de albañil y los tacos paseados son los mejores, dicen. ¿Verdad? Los de albañil con un taco de maíz. ¿Eh? Forrado con una tortilla de harina. No, hombre, qué chulada. Son los mejores. Mira. A ver, gira. ¡Sobre, sobre! ¡Son puros Minions! ¡Son puros Minions, mira! ¡Los Minions! ¡Muros Minions, los Minions! ¡Sí, sí, sí! ¡Dada, da, da! ¡Dada, da, da, da! ¡Dada, da, da! ¡Dada, da, da! Mira, te compadre a los Minions. ¡Sí, ya te va! ¿Eh? Compadre, pues. ¿Qué haces quebrero en un taquillo, compadre? ¿Qué haces quebrero en un taquillo? ¿Qué pedo? Ya no quedó en un taquillo para Luisito. ¿Qué haces quebrero en un taquillo? Mira, Luisito, luego, luego, todos los fans Luisito Delgado. Mira, ahí hay. Mira lo que ves. Si salgo. Oye, compadre, pues buenas tardes a toda la banda. ¿Cómo están, compadre? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ya comieron? ¿Qué tal? ¿Qué tal la comida? ¿Todo bien? No nos dejaron nada, compadre, nada. Mira, no nos dejaron nada. Nada, mira. Oye, compadre, pues. No, 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 no. No, pues. Oye, compadre, deja tú. No, Luis. Dependió que te dejen a oler. ¡Muélela! Mira, aquí hay unos pequejitos. ¡Ay, aquí hay huevita, aquí hay huevita, aquí hay huevita! ¡No, sabroso! ¿Qué tal está? No, pues sí, ha de tener buena mano de la señora. ¿Qué es, coca? Ahí está de la señora que tiene el kilo gordito aquí. Que dicen, cocinan bien rico. ¿Qué es, coca? No, dale, date karate, compadre. ¡Sumero! ¡Sumero, chene! Oye, compadre, pues el día de hoy... Pediches. El día de hoy, este, nos recomendaron... Haz de cuenta que nosotros nos dedicamos... Somos del team de Vegan Fashion y nos dedicamos a darle... Este, a buscar comidas callejeras y a probarlas, a ver qué tal saben. Este, nos recomendaron mucho unas tortas de por aquí, así, compadre. Ahí están de aquel lado. Ahí en la esquina aquella. ¿Dónde, mero? Mira, ahí está el puesto. ¿Y qué tal saben, compadre? Están con madres. ¿En una escala de 1 al 10, qué televisión le das, compadre? 10. ¿Un 10? Sí. ¿Seguro? Sí, me llenan, compadre. ¿Con la aguacate o sin la aguacate? Los 15 van. Compadre, ¿y a ti cómo te gusta, compadre? ¿Con la aguacate o sin la aguacate? No, ya nos estás albureando. ¡No, no, compadre! ¿Con la aguacate o con la aguacate? Con aguacate. ¿Con chile o sin chile? No, pues... Siéntate un rato, compadre, va a ficar bien. ¿Con salsita? No, con salsa, con salsa. ¿Con salsa? ¿Afuera o adentro? ¿De tu centro? Sí. ¡Ay, compadre! Pues date karate. ¡No, pues date karate! ¿Qué vamos, compadre? Ya que está bien. Ya que andamos en confianza. No, pues muchas gracias, compadre. ¿Tú qué onda, compadre? ¿Qué estás haciendo con eso, qué? No. Es el de las tortas. Es el de las tortas. Mira, con eso las voltea. Ay, con eso las voltea. ¿Cómo está bien? Es el de las tortas. No, compadre. Qué chulada. Oye, compadre. Bueno, pues... Oye, compadre. Oye, compadre. ¿Suelos los bañiles? No, no. No, posteros. Ah, bueno. ¿Cuánto coro por una lecheriada, compadre? Pues... Sácale la... Eh, pues ¿cuánto me hubo el tramo? Compadre, pues por echarle cemento aquí arriba del techo, compadre. No, no lechería. No, no te fuiste por otro lado, compadre. ¿El cambio tiene pan pienta, compadre? No, sí. Bueno, pues voy a hacer esto. Esto es todo por hoy, compadre. ¿Con quién tengo el gusto? Ricardo. ¿Con Ricardo qué? Bolaños. Ricardo Bolaños. Oye, no solo drenan. No, 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 no. Son los brazos, son los brazos. ¿Cómo se llama? Bueno, mi gente, esto fue una entrevista con mi compadre Ricardo Bolaños. Que ahora los tengas en el año. Mira, ahí está mi compadre. A lo mejor me voy a decirles de un taquito, mi compadre. Mira, gracias, compadre, gracias. ¿Y ahí está? ¿Qué? 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 La monja. Los minions de colores, mira, los minions de colores. Ya, ya, igual de la monja, ya de la monja. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo están? Todo el turbate negro, güey. ¿Todo chido? ¿Qué dice la raza? Mira, mi compadre tiene ojos de color, compadre, mira. Ay, pero que nada. Eh, compadre, yo también los tengo de color, güey, mira. Son negros, es un color, ¿verdad? Estúpido que te hacen como este, ¿verdad? ¿Qué rollo, compadre? Aquí, hermano, acabas en el... ¿Todo bien? Se acaban los tlacuaches, ya, nada. Ya no dejaron nada. Pues después una tortilla, Luis, con sal. No, vamos a las tortas, compadre, vamos a las tortas. Oye, compadre, pues estamos haciendo acá una entrevista, compadre, de parte de la invasión de vegan fashion, compadre. Se nos recomendaron unas tortas de aquí cerquita, compadre, que se llaman la purísima. Ah, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la uno? Allá, a ver. Oye, compadre, ¿y qué tal están? ¿Se han hecho un producto tan rico, o no? Bien, ¿seguro? Especial. En una escala, en una al 10, ¿qué que al final le ponen, compadre? Un 20. El culo se reviente. A ver, compadre, nos vemos, fíjense mucho. Vamos a seguirle. Los Minions de colores, ahí se van, mira. Fíjense mucho, Rosa. Ay, no. Vamos para allá. Gracias, gracias. No, pues vámonos directito para allá, para las horas. Vámonos caminando, vámonos rodando, güey. Vámonos caminando. No, está caminando, llevamos media cuadra, ya me dio hambre. No, pues. Bueno, pues aquí seguimos caminando, en busca de esas tortas. Compadre, ¿te podemos hacer una entrevista, compadre? Claro que sí, ¿cómo están los días? Muy bien, muy bien, compadre. Oye, ¿tú eres seguidor o qué? Ya, ya, de la tienda, güey. Estoy poniendo mentira para comprarles ahí las tallas. Sí. No, pues ya mero, compadre. ¿Qué talla ahorita usas? Mira, mira. ¿Qué talla eres? XL de papá. XL de papá. Acabo de ser papá, güey. Acabo de ser papá, compadre. No, pues muchas felicidades, compadre. Me traigo mi nena. Sí. Mira, qué chula. No, con ganas. Oye, compadrito, andamos buscando unas tortas que nos recomendaban por aquí que se llaman Las Purísimas. No sé si tú las conozcas. Torta, las de Wandi, pero La Purísima, allá están, compadre. Allá están. Donde está La Purísima, al lado. Ah, ok. Por eso se llaman La Purísima. Sí. Por la iglesia. Ah, ok. Mira, aquí está la iglesia. Ahorita me comí una, güey. Ahorita voy para dejarle un alzadero, ¿eh? Ay, papá. Es el alzadero. Fíjate la historia. No, pues, hay que quedar bien con el alzadero, porque no, no, acá está feliz. Hay que quedar bien con el alzadero. ¿Y qué tal están las tortas, compadre? No, están buenísimas. ¿En una escala de 1 al 10, compadre? 10, si hubiera 11, por punto adicional 11. No, pues, está buenísimo. Le recomiendo la especial. ¿Y cómo te gusta, compadre? ¿Con los bocales o en los bocales? Pues, a criterio, ¿verdad? Cuando traigo mucho hambre, pues, con todo. ¿Con chile o sin chile, compadre? Del que no pica. Este, cabrero. ¿Afuera o adentro? Este, término medio. La mitad, ¿para acá o para acá? No, acá, sí, saludo. No, si quieres, vamos, yo voy a comprar la otra. Ah, bueno, pues, vamos, para ahí nos acompañes. ¿A mí para que camines? No, porque yo me ando cansando ya. Pero si se cansa Luis, lo carga. ¿Quién se cansa Luis, le hace el camachito o qué? Oiga, si se cansa Luis, usted le va a hacer el camachito. Entonces, si nos cansa Luisito, ¿Cuántos kilos me faltan? Mira, compadre. No, compadre, todavía te faltan como unos 30 más, compadre. ¡Eh, de un lado! Hay que echarle más a la piñata. ¿Te hubieras embarazado tú, compadre? Que te la metieron a ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! Mira, compadre, ya se veía el toldo, compadre. Ya se veía el toldito, mira. No, hombre, qué chula. O sea, a decir la gente, mira, mira, viene allá un chingo de gente, con unas 30 gente a comprar. No, hombre, nada más somos Luisito y el Guille. De acá, mi camarada. Doy un paso y siento que se aleja como cuatro. Doy un paso y se aleja cada vez más. Ay, mira, mira. Está musiquito allá. Mira, cuadra. El bochito. Siento que no llego, dijo el otro. Oye, ya nos veo donde quieren cerrarme. Ya estamos aquí a dos pasos o tres, no, hombre, como unos cuatro pasos de la esquina del panzón. Digo, la esquina del sazón. Aquí en las tortas de la purísima, que tanto nos las recomendaron ahí en redes sociales, raza. Vamos a probarlas, vamos a degustarlas. Luisito ya está en primera fila, Luisito. Tranquilo, Luisito. Mira, ya está en primera fila, mi compadre. Mira, mira, ¿cómo le echan el aguacate, compadre? Mira, mira. Es bien vasto, mi compadre, mira. No le tienen miedo, güey, no lo sabe. No tiene miedo. No tiene miedo a lo que le eche. Y si le pela un pedazo más, no le tiene miedo. Ahí se queda, ahí se queda. Mira, compadre, está bien emocionado, compadre. Ya no sé cuál agarrar. Aparte de tortas, ¿qué vendes, compadre? ¿Vendes pura torta? Pura torta, carne de simón. ¿Pura tortita, de cuál vendes? Pura torta de carne fría. Son de puro aguacate y carne fría. Lleva queso de puerco, fiambre, jamón de pavo y queso panela. ¿Y la que lleva otra torta adentro, cuál es? Esta es la de 160. Ah, bueno. Échame una como para mí. No es como para Luisito. No, no, qué tal. Mira, mira. ¿Qué más van a querer? Bueno, esa es para mí. Échame una a mí también de una vez, compadre. ¿El cuatito? Échame unas dos más, compadre. Una normalita. Date karate. No, mami. Échame unas especialonas, acá para los big. Doble tocho. Nos los están recomendando mucho a la racita, compadre. Ahí en las redes sociales, que las tortas de la purísima son las mejores. Que no les tiembren la mano para echarle el aguacate. Y pues bueno, nosotros no somos quienes para perdonar y por eso venimos. Porque, dijeron, las tortas son chidas, bueno, vamos para allá. Bueno, no sé por qué me siento en el cielo. No, ya estoy bien emocionado, compadre. Parezco niño en juguetería, mira, no sé. Aquí son millonarios, compadre. Le echan puro oro verde y mira nomás. Mira nomás. Manejan puro oro verde y bien bonito. ¿Cuántos años, compadre, veniendo aquí noche, compadre? Dice la raza que más arriba de 50, va mucha raza. Arriba de 50, compadre. Mucha raza, pero como a nadie sale exactamente. No, verdad. Aquí no contamos con sucursales, ni vendemos franquicias, ni mucho menos promocionamos. Sí, aquí no contamos con sucursales, ni vendemos franquicias, ni mucho menos promocionamos por ninguna red social o medio de comunicación. 50 años de antigüedad nos respaldan. Ah, su madre, compadre. Fíjate, compadre, qué chulada. Felicidades, compadre. Gracias. Ahora, ya te bendiga, hermano. Salud. Mira, mira. Mira. Mi compadre, mi compadre lleva. Mi compadre le lleva algo al seguro para quedar bien, compadre. Como que ya no te va a querer. Como que ya no te va a dejar la casa. No te va a dejar la casa, compadre. Le dan coca al life. Ya sabe el gato. Ya, ya sabe tu vida. Pues aquí estamos, compadre. Mira, compadre, ya, Luisito. Mira. Ya queda, Luis, mira. Me siento en el paraíso. 3, 4, 2. 3. Me siento en el paraíso, Luis. Mira. Mira, Luis. Mira. La persona que agarra todos los jamones y todo el pedo, pero ya vistes. No les, no les tiembro la mano para nada, Luisito. No pasa si fueras para llevar, carna, todos los días. ¿Eh? Mi compadre. Mi compadre. Mira, pueden comer aquí enfrente, va. Ah, ok. No. Como quiera, va. Mira, mi compadre me la está preparando como si me conociera. Ay, papá. No, es que chulada. No, tú no te conoces, pero ve tu cuerpezote. Yo creo que, yo creo que... Se da un tanteo, se da un tanteo. Se da un tanteo. Se da un iris. Normal, no vaya nada. Bueno, no hay servicio para comer aquí, pero pues vámonos allá afrente a la sombrita. Ahí está el boxy. Vamos a degustar de esa torta y ahorita les decimos qué tal está. Ya estamos aquí. Ya encontramos un lugarcito donde sentarnos, donde comer a gusto esta tortita. Torta la purísima. Pues a simple impresión, me hizo recordar a mis viejos tiempos cuando iba a la secundaria que me echaban el lonchecito ahí en esta bolsita. Esta es la presentación que tenemos en las tortas, la purísima. ¿Qué más viene? Mira, una salsita, una bolsita de salsa. Muy bien, te parece que me conocen. Sus servilletitas, eso para eso del... Para el sudor. Del sudor. Y mira, qué tortono. ¿Dónde la guardaste, Luis? Ah, yo pensé que tenías bolsa, perro. Es el sujetapapeles, compadre. Y pues bueno, vamos a probarla. Dijeron que son unas tortas muy especiales. Y pues la verdad, pues tienen buen tamaño, eh. Tienen buen tamaño, todavía es algo que podamos dominar perfectamente, mira. Gordito que se respeta, no destruye la torta. Jajaja. Pues a simple vista es un pan frío, a temperatura ambiente. Tenemos aquí todas sus carnes frías, queso de puerco, jamón. Un chingo de aguacate, eso sí, mira. Con un aguacate y medio, casi dos aguacates. Puro verde, perro, ese es una torta de riquillos. Pero pues bueno, ya no la hagamos mucho de emoción, porque ya tengo un chorro de hambre. Mira nomás, salsita. No, si le cabe el torta, le lo rico, mira nomás. ¿Cómo ves, Luis? Pues sabe aguacate, compadre. Predomina el aguacate. ¿Está mordible o no está mordible? Está mordible. Vamos a ver si se ve buena. No están tan tiradas, pero pues rapidez. Dale con mosca, dale con mosca. Dejame verlo la mía. Ya me la antojaste. Ahí es una malona, man. Eh, veas el próximo. Mira. Dejame verlo la mía, porque ahorita me quiero probarla. Ah, se ve más bañada esta. Se sale el aguacate, todo, se sale el aguacate. Métete, métete, déjamelo. Es que se sale el aguacate, métete, métete, métete. Está saliéndose el güey. No, no, está bien musul, está madre, güey. Pues se ve muy rica la cabrona. Déjame salsa, espérate. Uy, cabullo. ¿Ya viste los jamones? ¿Ya los viste? Le echaron más a este, güey. Mira nomás. Nada, está igual. Una lluvia de salsa. Bueno, vamos pa' las dientes. Está pa' la. A ver qué tal. ¿Qué tal, hermano? Voy a verla. Sale, échale. Date karate. Mira, como se sale todo el aguacate. Se desborda como si fuera la playa, va. Se desborda el agua, pero se desborda el aguacate. Como si te entran en un traje de baño. Mira. No, vamos a terminar de degustarlas. Y ahorita les vamos a degustarlas. Bueno, vamos a terminar de degustar lo que es la torta. Porque a mí la verdad, nada más de verlo, ya me dio un orgasmo bucal. Se me hizo agua completamente en la boca, compadre. Y la cola también. Y la cola también. Así que, vamos a degustarlas. Ahorita les vamos a ver la reseña de qué es lo que sigue. ¿Qué tal, raza? Oye, pues ya acabamos de hacer la prueba de las tortas. No, hombre, ¿verdad? Este, yo me quedé satisfecho. ¿Tú, Luis? ¿Qué tal? Pues la verdad que sí, 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 sí llene, pero no a un grado así que digas, oh, qué lleno, ¿verdad? Pero, pues la neta, pues tan, tan pasable para una comida. Lo que sí de que, pues, sí están muy grandes y muy monstruosas, este, pero, pues predomina el sabor, al final de cuentas, el del aguacate. Es como si vas a la tienda, compras un pan y le echas un chingo de aguacate y ya se cuenta que es una torta. O sea, porque, pues, sí tiene muchos jamones, quesitos, pero, pues, no saben. Yo estaba a punto de hacer eso y hubiera comprado un pan para echarle el aguacate porque tenía mucho gusto. Sí, o sea, tienen en exageración el aguacate y, pues, la verdad, predomina el sabor al aguacate. Se supone que estás comiendo un pan con aguacate nada más. Oye, compadre, y luego costó 100 pesos, compadre, ¿te hace caro o te hace barato? Pues a mí se me hace bien, compadre, 100 pesos. Pero está caro. Pues para lo que es, se me hizo caro, compadre, la verdad. Dijo mi amigo Ángel, no está caro, ganas poco. Así dijo, qué culero, ¿qué digo yo? No, mi compañero que iba allá para aquellos lugares. Pues la verdad, a mí se me hizo una torta, este, este, muy rica, como dices tú, pero domina mucho el aguacate. Pero la, pues, como quiera se me hace, se me hace un poquito cara porque hay gente que no la puede pagar. Pero a la vez está bien, compadre, porque yo he pedido una por una aplicación que decía, tortas tipo purísima, pues yo me imaginé una monstruosa, ¿no? Y yo pedí la extra y no me llegó ni la purísima, compadre, me llegó una bien casi queda. Eso es la aplicación, no confío en las aplicaciones, de verdad, eso como consejo se lo doy yo de gordo, gordo, no confío en las aplicaciones porque nunca te llevan lo que pides. Pues mira, compadre, la verdad que yo de calificación, en atención y rapidez, pues la verdad es porque te atienden muy rápido, llegan carros y automáticamente te dan tu tortita, muy rápido te entregan la torta, yo creo que ahí sí se llevan un 7, ahí sí se llevan un 7 en atención. Y en sabor y todo eso, yo digo que un 6, un 6. Pero ¿cómo vas a poner un 7 si no viste como un barro el aguacate va todo bien rápido? Sí, o sea, por eso se llevó un 7, por eso se llevó un 7. Pero el aguacate, el aguacate ya tiene sabor. Pero el aguacate ya tiene sabor. Pero la rapidez de hacerlo. Ah, bueno, en la rapidez yo en lo personal, en la pez lo personal yo le pongo un 10, porque eso es muy rápido, llegas y ya te la tienen ahí. A mí lo que no me gustó en lo personal es que nos dijeran, de que, oye, aquí nomás quiero tenerlo para comer aquí, que se la comas allá enfrente. Eso fue lo que no me gustó, porque en algún lugar, son reglas de ellos, porque pues también estamos en contingencia por el COVID, no puedes comer ahí, no puede haber alumbres en el puesto de ellos. Como quiera, no me gustó de esa forma y pues yo la verdad, pues yo les pongo también igual un 7, Luis. Bueno, en la atención yo un 7, un 7. ¿Un 7 igual? Un 7 igual. El sabor, pues la verdad para mí, pues no fue algo muy acá, un 6. Yo creo que son famosos por la empachada que están, más no por el sabor, porque tienen el sabor que la misma. Yo creo que es el morbo de la gente, también empachadas. Vayan a eso también empachadas. Es el morbo nada más, porque si saben bien, pero no que digas tú, ah no, las prefiero mil veces. Es una torta cualquiera, sabe como una torta cualquiera, nada más la fama de las tortas de las purísimas, que están grandísimas, es la fama. Es una torta de 6, es una torta de 6. En rapidez yo sí les pongo un 10, porque ya llegamos y ya las tienen hechas, compadre. Vean, nada más que ustedes pidieron una con doble todo, pues el rato pues ya. También los chingues. ¿Verdad? Pero pues bueno, esta fue la reseña acá de sus amigos de la invasión de Vegan Fashion, espero que les haya gustado. Este fue un capítulo más, una emisión más de Vegan Fashion, espero que les haya gustado. Y pues vengan a probarla, para que ustedes saquen la espina. No olviden que ahí en comentarios pongan los lugares que queramos visitar, que ustedes quieran que nosotros visitemos, díganos. Puro de barrio. Puro de barrio, díganos y nosotros caemos ahí y a ustedes nos digan. Así que ya se la saben, eso fue un capítulo, torta de la purísima, hasta aquí mi reporte Joaquín. Chao, chao. Chao. Chao.